No creo que se va a hacer algo así, en primer lugar, y si se va a extender la cuestión, se refiere a que no es de qué se dice. Pues literalmente, este último hombre entrevistado tiene razón. Si el ataque va más allá de la frontera, que Dios nos agarre confesados, porque estaríamos atestiguando el inicio, probablemente, de una tercera guerra mundial, que excepto los piromaníacos o los pirómanos, nadie más quiere. Pues los navegantes fluviales de Rumania, como ya lo pudieron observar, de acuerdo con información de Euronews, vieron con mucha sorpresa cómo los drones sobrevolaban la zona del puerto de Reni, en Ucrania. Luego, la sorpresa se transformó en pánico, porque a pocos cientos de metros empezaron los relámpagos a tener lugar y se escucharon violentas explosiones. En el puerto ucraniano de Reni, en el Danubio, recibieron ataques por Rusia con 15 drones iraníes de tipo Shahed-136. Cabe señalar que algunos drones fueron derribados por la defensa aérea de Ucrania y otros, la mayoría, estallaron en el puerto y destruyeron depósitos y silos para grano ucraniano. Siete personas han resultado heridas y un buque de carga rumano también fue dañado por el ataque. El puerto Ismail, Río Abajo, también fue atacado, aunque no hubo mucho éxito al respecto. La guerra de Rusia contra Ucrania nunca ha llegado tan cerca como esto. El puerto de Reni se ubica en el triángulo entre Ucrania, Rumania y Moldavia, a unos 120 kilómetros al este de la desembocadura del Danubio, en el Mar Negro. Cabe señalar también que desde el depósito destruido en el puerto de Reni, solo hay 200 metros hasta la mitad del río donde está la frontera rumana. Así, tal como lo oye, 200 metros. No escucho mal, 200 metros únicamente hasta la frontera. Y esto, por supuesto, que enciende las alertas porque cualquier error de cálculo llevaría a que literalmente se pueda interpretar como un ataque directo al territorio de la OTAN y que entonces la cosa se ponga brava, que la cosa se ponga difícil y suceda lo que nadie quiere que suceda, que es una tercera guerra mundial. El puerto Moldavo de Yurgyur Lesti también queda a 5 kilómetros río arriba y la ciudad rumana de Galati, de unos 220 mil habitantes, queda a 10 kilómetros en línea recta. Fue cuestión de suerte que los drones no cayeran sobre el territorio de la OTAN. Así que, como pueden ustedes observar, la guerra cada vez más se acerca a territorio de la OTAN. Han estado de alguna manera también ahí jugando con eso. Y pareciera, de pronto, que es imposible evitar una guerra. Para las personas que me dicen, oye, profesor, ¿en dónde se ubica lo que nos estás diciendo geográficamente en dónde está? Miren ustedes, les muestro el mapa. Aquí está Reni, aquí exactamente fue donde se llevó a cabo los ataques. Esta zona es la frontera de Ucrania. Vamos a ampliarlo. Y aquí, ni más ni menos, está Galati, Rumania. Se los amplío para que vean todavía más el mapa. Vamos para arriba. Y justamente aquí mismo, en la frontera, casi, casi con Moldavia también. Y, como decíamos, a 10 kilómetros en línea recta de la ciudad de Galati, en Rumania, en donde se llevaron a cabo, en los puertos de Reni, los bombardeos de Rusia. La guerra no había estado tan cerca como en este momento, en este triángulo entre Ucrania, que queda de este lado, Moldavia y Rumania, que queda de este otro. Nuevamente, hago más pequeña la imagen para que se vea de qué estamos hablando. Aquí vemos el mar negro. Ampliamos. Decimos Ucrania, Moldavia y Galati, en donde se llevaron a cabo estos, pues estos ataques. La ciudad rumana de Galati, repito, tiene 220 mil habitantes en el lado rumano. Se encuentra a 10 kilómetros en línea directa de Reni. Y fue solo cuestión de suerte que no cayeran ahí los drones de Rusia, que pudieron haber desatado la activación del artículo 5 de la Carta de Naciones Unidas. Pueden ustedes observar. Es prácticamente están a nada, a nada, ¿no? Bueno. El ataque a Reni es una nueva etapa en la escalada de Rusia, que hace unos días, allá por la tercera semana del mes de julio del año 2023, comenzó en los puertos de Odessa y Nicolaiyev en el Mar Negro, cuando se terminara el Acuerdo de Granos, la vigencia, y se dirigió contra la infraestructura ucraniana de exportación de cereales. Ya anteriormente, misiles rusos habían sobrevolado el espacio aéreo romano y restos de proyectiles cayeron también en Moldavia. En Polonia cayó un misil ruso en un bosque, pero Rusia nunca había llevado, pues, a cabo un ataque intencionado, tan cerca de una frontera de la OTAN, contra un objetivo ucraniano, en una zona sin infraestructura militar relevante. Por otro lado, el politólogo rumano Armand Gossu, que ha estudiado el tema de Rusia y la era postsoviética en Rumanía, dice que Vladimir Putin quiere paralizar por todos los medios la exportación de granos de Ucrania, y al mismo tiempo quiere vengarse de que algunas sanciones en contra de Rusia pues han dañado su sector bancario y que no hayan sido levantadas todavía. Ahora, dice el experto, Ucrania depende urgentemente de los ingresos de la venta de cereal y de semillas oleoginosas, y hasta ahora contaba con rutas muy específicas para la exportación. Dos de esas rutas el gobierno de Rusia ya las destruyó. La mayor cantidad era transportada a través de los puertos de Odessa y Nikolayev en la ruta del Mar Negro, gracias al acuerdo de granos. Sin embargo, Occidente y Ucrania no cumplieron con su parte y a Rusia ya no le dio la gana renovarlo. Desde entonces, Rusia ha estado atacando también estos puertos. La tercera ruta corre por el delta del Danubio, por los puertos de Reni e Ismail, así como a través del área de aguas territoriales rumanas en el Mar Negro. Así que Ucrania planeaba ampliar esta última ruta que ha sido pues literalmente bombardeada y que podemos ver en pantalla está literalmente en el triángulo. Este es el puerto Reni en el triángulo con la frontera con Moldavia y la frontera con Rumania por todo el gigantesco Danubio que, bueno, atraviesa prácticamente buena parte de Europa, ¿no? Acá lo podemos ver, que por cierto, a mí me tocó conocerlo este en Viena, en Austria, y qué río tan impresionante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!